¡Clin, clin, 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 clin! Hoy presentamos, Caso Alocado. El caso de hoy consiste en... En el caso de hoy tenemos unas personas que demandan a una casa de cuna porque dicen que no le atienden los niños. Pero antes, tenemos una frase y es, cría cuervo y te sacarán los dientes. Esa es una frase... No, 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 no. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Los ojos. Sí. Es así, tú estás segura. Sí, es así. Bueno, pues eso lo dijo Mohamed Salih. Entonces, con esta vamos a comenzar el caso de hoy. La negra del swing es demandada por la Yoled Red porque dice que no cuidan bien los niños. Lo tienen apalatrado, están tofacos. Dígame. Denustrido. Dios, te la pincha, pide. Yo me voy a levantar la vez. Yo me voy a colocarme. Yo me voy a colocarme. Yo me iba a hacer el cul. Tú me lo cale, pide. Tanto que me toco y pide. ¡Me caysen, la boca! Yo te la moj. No le toques el turno tuyo, todavía negra flip. Recuerda que cuando yo me puedo hacer el turno. Espere, se te。 consume también chile. Vamos a verse. November, vive lejos. Cállate y mire. Viene que si no la voy a mandar a sacarla, voy a mandar para acá. De una a verse y no me desvile al mar ouvper. mira la cara como esos peces mira las picas el hijo me dio una semana 5 mil porque ella no la va a comer eso es mi hijo pero que le anunció que tu veas esto es mentira ella estaba entendiendo ella no fue ella no fue claro un momento, esa bruna vende agua vende agua vende agua vende agua no se es Nancy Soto yo no soy Nancy Soto no no soy de la casa usted quiere que no se quede usted quiere que no se quede usted quiere para ir a esta batalla no es Nancy Soto Nancy Soto usted se tranquila Nancy Soto es de la casa ah en un pecho la profesora que le pasa es una leona oye que tú haces ticto oye me tiene que mascar y 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 Yo estoy viendo una indiferencia conceptual en el hemisferio norte de esta sala, donde veo lo que es así como el Consejo de Estado, que es un gobierno colegiado dirigido por las élites tradicionales bajo la tutela norteamericana, con el apoyo de la Iglesia Católica, los miembros del complot del tercio de marzo. Quiere decir que usted está haciendo una indiferencia entre estos niños, todos flacos, revejidos, todos desnutridos, a esta masa que usted viene a ella. Y nuestro la uva. No, no, piña. Piña, 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 piña. Piña, piña, piña. Piña, 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 piña. Y vea la carapina, y ella nos prometió a nosotros que nos iba a dejar los juguetes del niño Jesús y los juguetes de Reyes. Y ella se encogió y se puso vieja para abajo. Le regalaron la vieja Belén, pues. ¡Ay, Dios mío! ¡A ti, mi hijo! ¡Eso es así, grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Diez años que no vea linda! Cuando ese niño me ha hablado cerca, me dio un oloya junca. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No cuídense que se puede! ¡No cuídense que se puede! ¡Ay, ey! ¡Ey, orden, orden! ¡No! ¡Oden! ¡Ay! Vi una barna blanca. ¡Ay, Dios mío! ¡Suéltame! ¡Sí, bendiga! ¡Me sueltame! ¡Qué, Dios mío! ¡Señor! ¡ oh, Dios mío! ¡Qué, Dios mío! ¡Suéltame! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me suelto! ¡Ay! ¡Ló tu open por un lado! ¿Minen, señores? ¡Pero sería recurriendo, ¿eh? Ven acá. ¡Que me suelto! ¡Esto qué, Dios mío! ¡Claro que yo sé pues porque ella sabe que era la mamá! ¡Que me suelto! ¡Que me suelto! ¡Esperen! otro capítulo más de caso alocado no está permitido por por cosas judiciales e interrogar a los niños pero en esta vez como que usted come desde que merenda hasta que su mamá la va a buscar a ella a ella ella porque los niños no mienten esa niña nunca temió pero el vuelo nunca pareció el cuidado que usted come y yo muera yo cuando ella lo tienta bien esto y cuando ella me da comida ella me da ching y yo solo quito a su alma la como yo usted ve usted ve y ella es mala ella es mala quita la más carita usted es que deberá comer a los niños ¿verdad que sí? sí ¿quién usted le da a ella? ¿a quién usted le da más? ¿a quién es que más come? ¿a quién es que más come? a ella ah, venlo ahí, venlo ahí espero eso que yo tengo pero ¿a qué? no, pues, y no va a quedar en la pizza y una vez y y y y policía no 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 ¿Quién? ¿Quién te asusta? ¡Nantizota, mi asusta! Muy bien. Muy bien, decisión del caso. Decisión del caso. ¿Usted no tiene con quién manejar a esos niños? Es que nadie lo aguanta. Entonces, ¿qué van a tener? ¿Son qué? ¿Son qué? Esos son monos. ¿Mono? Eso fue para hacer tú una gorila. ¿Quién? Tú para hacer una gorila. ¡Muéstrate ahí! ¡Mírase aquí! Esta mujer es... ¡Ay, Dios! ¡Popi! ¡Ay, ay! ¡Le está jalando el pelo! ¡Le está jalando el pelo! ¡Le está jalando el pelo! ¡Suéltamela! 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 ¡Ay, suéltamela! ¡Ella me va a subir! ¡Señor! ¡Ay, ay, señores! ¡La despeluzcó! ¡La despeluzcó, señores! ¡La despeluzcó! ¡Señores! ¡Señores! ¡Caso locado está loco! ¡Está loco! ¡Y la cara de la mujer! ¡Dónde está la cara de la niñez! ¡Ay! 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 ¡Señor de Dios! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya está la bastante! ¿Quién ganó? ¡Ya! ¡Espere! ¡La segunda parte! ¡De Caso a locado! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy de aquí ya! ¡Me voy de aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La decisión del caso! ¡La decisión del caso! ¡Ay Dios! ¡Qué? ¡Terme la suelte! ¡Y qué es lo que aparece! ¡Terme la suelte! ¡Ven! ¡Ya te la asaltaron! ¡Terme la suelte! ¡Derme la suelte! ¡Ay! ¡Derme la suelte! ¡Derme la suelte! ¡Ay! ¡Venga que abusador venga! ¡Adiós! Petición del caso, venga para acá, Nancy Soto, y después que sería ahí, que se le dijo, se le dijo que se le descapaita, dejenme ver si es tuyo, enamorada ya está, ay, enamorada eres tú, que se enamoraste allá en el maestro, ay, Póngase aquí, yo voy a decidir el caso, Pero venga que a ustedes nos van a ir, a ustedes nos van a ir. No se dice que yo no me canso. Póngase usted de este lado, póngase usted de este lado, pero mira, a la negra encima le va a meter una lavadora de cabeza. Negra de su es, Nancy Soto, póngase usted de este lado. Yo estoy de mismo lado donde yo estoy de este lado. Ok, póngase usted de este lado. No, 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 no. Escubidú, Escubidú, tranquila, eso eres tú, Escubidú. Decisión del caso. Edna. Decisión del caso. Decisión del caso. Ay, Flaco, no te voy a encontrar de cubrirlo. Ay, decisión del caso, no hemos pasado de tiempo. Edna, decisión del caso. En vista de que usted se ha dado cuenta de que los niños son maltratados y los sigue dejando ahí. Le entrego la patria porque está de todos los niños, la negra del mundo. La negra es sí. Venga con tu negra. Sí, venga con tu mamá. Venga con tu mamá. Continuamos en la segunda parte. En breve.